Compra gemas a precios extraordinarios desde cualquier parte de Norteamérica y Europa en la tienda de revistas Mike. Enlace en la descripción. Antes de irme, ¿cuándo es el siguiente directo? Yo creo que hasta el siguiente viernes, Charly. Hasta el siguiente viernes o entre semana. Para eso, puedes seguirme en Twitter o en Facebook y ahí siempre aviso cuándo voy a hacer directo, cuándo estoy haciendo directo. Trae las aplicaciones en Twitch de celular y ahí te aparece. Ah, sí, también puedes descargarte la aplicación en Twitch y te aparece cuando estoy en directo. Si tienes el follow, claro. Obviamente. El I-Cross lo he visto, creo, lo he visto un par de veces. Vale, gente. Let's go. Pues me voy a comprar unos mágicos Shell. Compré esto, me voy a comprar stacks. Ok. Duca stacks. Guardia en Blessing. A ver, un Guardia en Blessing. Para empezar ahí a tope. ¡Everything is awesome! ¡Yahoo! Vamos allá. Clap. Clap, clap, clap. ¿Cuál es tu Twitter? Defender Wolf, así como estoy, tal cual. Defender Wolf, arroba Defender Wolf. Me encuentras en Twitter. ¿No está el link abajo? Ah, sí, está el link. Creo que está abajo, no estoy seguro. Creo que no. ¿Está en el blue? No sé, pero ¿nos lo hacemos? Sí, 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 sí. Ojo. ¿Qué venías, perro? Ok. A ver, al cine, Carmen. Creo que no, nada más vinieron retrasados. Nada bueno, suja de aquí, ¿no? No, 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 como hay de siempre. Ok, eh, hay gis del... del Kanathos. Va, va, va. Bueno, sí, les matemos un Banpouk, ¿eh? Este, línea y... Vamos a abrir. Sí, no, bueno, tal vez, incluso podremos hacerlas el suyo. Ah, puta madre. Igual y... ¿Damos a su blue? ¿O otra línea? Otra línea, otra línea. No, ya, ya, el blue, su blue, su blue, su blue, su blue, sí, sí. Es que no tengo maná. No tienes maná. Es que tengo muy poco, yo creo que no vamos a pararme a... Sí, se puede, se puede, se puede. Tú dale, tú dale, tú pégale, tú pégale, tú pégale, tú pégale. Agárrate esto, este, tú, Ajax. Uy, eh, pues que son links. Puta madre. No, la paleta, te quite una, te quite una. Pero no, ahí va el lío. Casi me voy a morir, ¿sabes? Joder. No, sal Ajaxin, sal, sal, sal. Ay, lo matas, lo matas, no. Espera, lo mato yo, piensas, lo mato yo, lo mato yo. ¿Sales Ajax? No me alcanzó la cadena, no me alcanzó la cadena. No me alcanzó la cadena. ¡Uh! No, Adi. Cuidadín. Bueno, bueno, ahí queda, ya estoy, ya estoy. Paz. Güey, me cuelí horrible, me cuelí horrible. Saliste bien, saliste bien, amigo. Lo hiciste de putísima madre. Voy a empezar a tu blue, ¿eh, Adi? Sí, güey. Qué sencillo, bro. Oye, pero ¿por qué los oberos oberos y el veneno? No, 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 no. ¿Se curó o qué? No, no, no se curó, no se curó. Te voy, ¿eh? Y se acabó justo cuando se quedó en básico. ¡Hala, verga! ¡No, no, 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 no! Lo matan. Está muerto, está muerto, ¿no? No, no, no. Sal, sal, la de... Tiro la ulti, pero no sé si la... No, no te vayas ahí porque viene a des, viene a des, ¿eh? No sé si se le contaron la ulti. No, no, porque no tiene ulti. Ah, ¿no? No. ¿Pero es nivel 4? Ah, ¿no? Tiro beats, ¿no? No sé qué tiro, pero yo vi que tiró algo. Pero en el aire es le hago gol de aquí. Vale. Va, que va, ¿eh? Sí, me encontré al Tadatos en la vuelta de la esquina. Y me matan. Tengo el D. Y ya sale el D. Ya es 40. Sana, hay que defender el red. Sí. Ok. Pero juega con a la nubis que ya tiene ulti. Va. Sí. Se la está haciendo el perro. Ulti de Tadatos, ulti de Tadatos. ¿De Tadatos? ¿De Tadatos? Sí, tiró ulti, te lo juro que tiró ulti. ¿Segura? Sí. Oigan, les tiro ulti a estos, ¿eh? Les tiro ulti a estos, que no pueden salir. Salen. Vale, se tiraron este... Phantom. Vale, salen. Creo que no sabía que tenía Phantom. Porque no salió de... No, es que como que quiso rodearme, pero le tiré ulti y valió verguel. Ah, vale. Se hizo el red del Tadatos, mientras. Se lo ha. Lo ayudó a su equipo y eso es lo que pasa. Si, 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 si. ¡A la virga! Ya me di cuenta de la pendejada que hice. ¿Qué hiciste? No, me compré Bits, me compré X. Madres. Se va a evitar el... 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 Backeo y empiezo esta acción? Ok, va Ok Creo que voy a comprar ya unos wards Yo tengo el Tannatos Si es que el Tannatos va a empezar a querer tirarse la ulti desde su... Desde su jungla Desde su puta madre Cuidado ahí No, 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 no Eh, Tannatos aquí Aquí esta eres Cuidado ulti de Tannatos, ulti de Tannatos, eh Vete, 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 vete No, no es que no tengo nada No, pero... No, osea, me iba a todas mas amortadas Voy a Tannatos Hijo de puta, hay ejes de Tannatos Backeo, eh, Ajax, porque estoy muy bajo Ok, está bien, está bien, está bien, está bien Hay ejes de Tannatos, eh Nooo Vuelta de... Ares Ay, cagado de mierda Te mataste Vala, verga Vuelta de... Ares Si, este, hay que tener mucho cuidado Creo que cae los un blink Si no son que quiere el blink Se sigue tratando de defenderla haciendo un... Hercules, full defensa Ok ¿Quién tiene blink? Eh... Ares, sí Ares, sí, sí Señorita, yo le vendo, se le compro bien, ya Como rey Ah, me compro antes Cierto, le compro Si Quiero dar con Ares, que está acá, eh No sé si va a querer tirarse de la ult otra vez O una mamada así No, pero aún así, cuidado No, quito, quito el ward Ah, hijo de... Ok Con que esas tenemos Voy a comprar una sentria para esa parte Ok Ah, la verga me dio Cuidado amigos, eh No se vayan a alocar, porque no sé dónde está Tannatos Ah, vale, ya lo vi Aquí está Tannatos en la jugueta Ah, está bien Ah, está bien, ya está bien Ok Vale, voy a quitar su... Su... Ya está Están en el rex Uy, hay que... Hay que meter que se lo hagan Los encierro con ulti, eh ¿Quién es Alex B? Me salió... Ah, puta madre No, no pude Tannatos está atrás Tannatos ulti, Tannatos ulti Cuidado, cuidado, cuidado Me va a querer caer a mí Sí, sí, sí Me va a querer caer a mí No te me pegues a Ajax Abrele, no, dásele Fue con nadie Va a poder caer a ti ¡Va a tener ulti se puede estén ¿Ves? Falló la cadena, eh Va Tannatos sigue en jungla, eh Sí, sí, sí Ay, ay, ay Muere, 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 muere Estoy con Tannatos, eh El enemigo ha sido fumado Nuestro amigo Ah que mamada Estuvo bien, estuvo bien Uy Taratos Escuché a Taratos Pero va por mi el cerdo Por ti yo creo que va por mi Va por mi el perro Si hace rato te podía caer a ti hace rato Si le cayó a ella Ajá hace rato yo pude haber caído a mi Por ti No le re acá Me voy a comprar el anti-healing Ok pusieron un Archivar en No tienes un archivar Un archivar Ya me acostumbré, yo traigo uno de hecho eh Va, ah si quitaron mi Traigo uno Quitaron mi ward Dos perros Me imaginé que algo así va a pasar Ulti de Taratos Métense a torre Vale Me tiraron a mi Ay putz Vale Escapas Ajax Creo que lo matas No, 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 se queda nada eh A ver como dice que esta aquí No lo se No, esta hasta allá Cuidado eh Uy se te pegó el Guadoñazo Voy a baquear amigos Voy por el blue eh Ok Bueno estuvo bien Cuatro Taratos Rayos No me has dicho quiero el blue Ah si cierto que los No, si déjalo, se lo hace men porque ese men come mana No, 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 realmente ahorita ya este Ya con libro de todo ya este Ah si cierto, tienes libro de todo Ah bueno, entonces ya Ya el mana no es tanto problema y Taratos traje la jungla Ya sale en red eh, cuidado ¿Otra vez hijo de puta? Está haciendo el red de ese puto Lo robé Lo mato, lo mato, lo mato Pero yo gané el red Está bien, está bien, está bien Voy a ir por una sentry por anti-healing Ok A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cuánto aguantas comprando putas sentries? Amigo mío No, no tienes ni botas Al, al máximo A ver Ventícora, me duele esto pero tienes que morir ¿Están a 200 de puerto? Eh, no sé No, todavía no Quién sabe ¿Dónde están Atatos? Atatos Ah, me dio la cadena Qué pichulita bebé Ah Se cayó Ah, puta madre Sincholi Joder ¿Soli sale? A ver si sale Amigo ¿Cuál es el turno? Pucha torre, en serio ¿Sabes lo mato? No se lo mato Ah puta madre Ah, puta madre El primer directo en YouTube, te debo unas gafititas. ¿Sabes qué estaría bien? Cuando te persigue Thanatos, ¿quién fue el bug? Eh, solo usó Thanatos, vi que... No, así fue así. Pero Ayaccio no tiene juego en inglés. No, pero... No, pero... Dijo que vi que el Thanatos se dio como... Así como lo hizo de... Mira, ahí voy, voy, voy. Cuando Thanatos se te acerque, te pegas aquí, y no te puede pegar. Ah, hizo eso el Thanatos, hizo eso. Hizo eso el Thanatos. Va, amigos. Entonces, lo tiene en español. Ay, otra vez te esperan jugar. Puta madre con esto, güey. Es súper pesado, güey. Yo creo que debemos tirar la torre. Tampoco... Ahí está, Thanatos, güey. Ok, tengan cuidado, güey. Estoy comprando cosas. Ok, vamos a hacer partes. Vaqueo este... Voy por el red. ¿Lo quieres, Adé? Cuidado, no, Ayaccio. Puta madre, Ayaccio. No, ese cabrón ya te trae de... De puto... De puto mandado, güey. Tuve que usar este... Digo, eh. Ese cabrón ya te anda agarrando a ti. Ayaccio. Sí, sí, sí. La buena es que... Ya sale en red, eh, casi. Vaqueo, eh. Vale. Ay, puta madre, pero... Uf. No, jodas. ¿Me desintegró? No, me va a jalar, carajo. Ah, estoy muerto. ¿Por qué me está desintegrando el Thanatos? Defiende este. Yo defiendo. ¿Qué nivel es el Thanatos? 12. No sé, pero ¿por qué escala esta gente de repente súper rápido? Madre mía, con la pelea de los huards. Va, que ojo. No está, no. Hay un ward ahí donde está, se ten cuidado. Ok. Compra otros estrellos, por si lo quitas y cabrón esto. Sí, sí, sí. Es que están escabando mucho el... Está en fire, eh. O bueno, están tratando de... Ah, puta madre. No, muchísimo. ¿Me volviste a... ¿Te pusiste a uno o...? No, 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 no lo he puesto porque no puedo porque si no me lo quitan. Ok. Ah, sí. Ya pasó. Cuidado con el bling del Ares, eh. Sí. Tengan cuidado, no estén juntos. Ya tengo bits. Ya tengo bits ya. Aquí estáres. Y cuidado con la ulti de Thanatos. ¿Dónde está Thanatos, amigos? Ya está con la ley. Acá no veo. Ni puta idea. Joder, es que no puedo. Aquí está este camino. Debe estar ahí, ¿verdad? Sí, debe estar ahí. No, no está en falta de hecho. Bueno, no veo. Bueno. Ahí viene Tato, 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 Tato. ¡Puta madre! No, otra vez. Sí, es que ahora está buscando a mí. Sí, te está buscando. Tienes que mantenerte muy atrás porque ese cabrón te está haciendo mierda. ¿Cómo es que no hay puta idea de cuando, este... Cuando lanza ulti, ni enterado estoy. Es que, no, sí, ya te agarró de puto mandado a ti. No, esto va a ser el puto fire. Ni me entero cuando se alza. Es el problema. Ya se lo hicieron, ¿eh, Ade? Sí, cuidado. Cuidado, Ade. Estás muy al frente. Te van a rodear. Te van a rodear. ¿Qué pasa, papá? Ah. ¿Puede? ¿Qué? Es que te bañé el que se me ha visto. ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Ya ya se es que va mañana. Ya se va. Ya se va. Ok. Madre mía. ¡Ay, sí, perdón! A ver, todo el mundo escuchando. Fenrir, ¿cómo se siente tener una hermana bipolar? ¿Una hermana, qué? Desaparecido y un padre de la comunidad LGTB. Ah, ya, de lo de la familia de Fenrir. Pues nada, está cool. Este... ¿O mí está? A ver, creo que... Tato está aquí en Jung Lab, amigos. Ah, chingados. No type. Pero con Tato, si... Tato, si iguales tiras a Ulti Ed. ¡Ulti Ed, Tato, Ulti Ed, Ulti Ed, Ulti Ed... ¡Ulti Ed, Ulti Ed, Ulti Ed, Ulti Ed, Ulti Ed. ¡Curre! Ay, ¿en serio? ¡Ulti Ed, Tato, mi... ¡Ulti Ed, Tato, mi... ¡Ulti Ed! Sulta madre, ahí viene el puto Anubis Me voy a curar antes de que me mate No, ¿tienes tu bolita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puto, puto mierda ¡Me peguen ese quebrón! ¡No, no, no, no! Joder, es que puto Tannatos Es que qué asco Es un puto asco ese cabrón ¿Tienen anti-healing, amigos míos? De entrada, por pura curiosidad Voy a presionar el tabulador Y quiero que tengan anti-healing ¿Qué hijos de putas son? Se los juro Es que hay un puto Tannatos Y un Anubis ¿Por qué putas no se compran anti-healing? Ya de chavo para el anti-healing Yo tengo dos pinches Y tengo anti-healing El problema no es que el anti-healing tanto Se curó ese cabrón Porque le metió un guadañazo a Adelida Y se curó O sea, sí, pero por ejemplo A mí me cae Y este... Pero una sí Tus habilidades me gusta Pero el Anubis también Madre mía O sea, el Anubis sí No es que ya me lo compré No tengo gestión El anti-healing es la clave Voy a comprar warts Aquí hay que hacerle focus a la Anubis Porque nos podemos extraer con el Thanos O sea, con el Ares Y el Anubis Se va a matar al titán así a fast Sí Ah, sí Eso sí Y hay que tratar de limpiar No tan lejos Pero tampoco ¿Quién se los jala a los dos? No Ultima de Thanos 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 Oh, no me cayó 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 No puede Por fin tengo una kill Dentro de mi pasillo Deberíamos de avanzar, ¿no? Sí, para que la línea No se... No 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 ¡Pero cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado con el bling de lares! ¡No hay contratos y su ulti! ¡Ahí viene el Tannato su ulti, Tannato su ulti, Tannato su ulti! ¡Ah, pero no lo hace! Vale, Phantom DSMN El Tannato sabe cuál es el objeto Sí, no, es que no tienes nada de vida, cabrón, no tienes ni slow Para empezar ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Prefería hacerme stacks de... ¡Está bien, ya! ¡Ya pa' aquí! ¡Madre mía! Si lo agarro, lo reviento Él me agarra y me reviento Oye, ¿qué? Ya no tenemos Fenix, ¿eh? Los que se lo hagan, ¿no? No, pero ya Titan que no se acerquen para nada Pues sí, no sé Hay que tratar de defenderlo, pero... Como los Apoach Spamea la bolsa y... Sí, 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 sí Pues ahorita tengo, este... Casi full pull de... Porque todos se tienen que acercar para matar al Titan Eso sí Es un perrovis Ah, sí, el Anubis no, ¿eh? Eh, sí, el Anubis... Sí, hay que tratar de matarlo primero Pero... Cuidando que no se muere el Ajax Porque... Lo focuse al... El Tanatostado Ahí viene Viene Ares con Ulti, ¿eh? Ok, este... Ábranse, ábranse, ábranse Ábranse como pistaches, cabrones ¡Cuidado! ¡Tanatos acá! Esperando el momento para tirar ese... ¡Ulti! ¡Tanatos! ¡Cúbranse todos! Va por Tire Ya la tiró, ya la tiró, ya la tiró Va a sacar Ulti La tortuga Bueno, pues... Salió bien, ¿eh? Bastante bien Sali bien, sali bien, sali bien Cuidado, 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 cuidado Cuidado, a ver Podríamos atacar? No, no, es lo que ellos quieren, ya lo sé ¿Dónde estáis? Vaquio ¿Vaqueo? No sé, está... Pues te dije, pero no, ya no... Me huele a trampa, no, no... Me huele a trampa, desde mil kilómetros atrás Un poquito, un poquito, sí Sí, están vaqueando enfrente, así que sí, quieren este... Quieren que ataquemos, sí Sí, limpia, Dobis, limpia Miren los ojos Miren los ojos Si tal, no te muevas, quédate ahí, estás bien ahí Quieto, quieto Toretto Tranquilo Toretto ¿Dónde está Tannatus? Eh, vaquio, 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 pero... Cuando ese cabrón desaparece es porque va a caer una ulti Pues yo estoy viendo al cielo Llame las abritas yo, eh Yo nada más estoy viendo al cielo Ve hacia arriba Ojo, ojo, ojo Sí, 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 sí No pueden entrar, no pueden entrar No, pero es que están esperando al ulti de Tannatus Ese men está saludando Ese saludo es una señal de guerra Ahí está, ahí está de puto, ahí está Anubis tiene Blink ¿Anubis tiene Blink? Tiene Blink Vale, amigos, no, no, no Vienen Blink de lares, eh, cuidado Tengo ulti por si están muy enfrente No, no, no Me acuerdo es que... En la línea cae rápido Ahí no es que se me enterran Sí, sí ¡Aaah! ¡Se muere, se muere! No, vale, vale Tiraron un Phantom Tiraron un Phantom, amigos míos Un Phantom ¿Cuánto tienes de... ¿Cuánto tiene un Phantom? No sé, pero tienen dos Phantoms ¿Tú sabes cuántos son? Ah, dos Phantoms Son 150 segundos ¿Y tu ulti? 37 segundos ahorita mismo Ok, hay que dar cuidado, eh Entonces, ahora sí, aunque en el tercer... En el tercer ulti... Sí, este... Ya los podemos matar ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? ¿Qué pasó? No sé, dio un lagazo para todos Lo vi Van a fire Sí, van a... Sí, van a... Sí, van a... Va a hacerse el fire, amigos míos Esto es... Operación Tortuga, full La Operación Tortuga siempre es exitosa Si la sabes, Mama Harbin Ya, ya se lo hicieron, ya se lo hicieron ¡Ojo, ojo! ¡Aguados, aguados! ¡Dentro de Titán! ¡Ahora! ¡Resplieguense! Está mal... Ya se murió otra vez No dura nada de esa cosa ¿Sabes qué sería, gente? Hay que cada vez... Ok, 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 ok Ok, ok, ok ¡Uy, adiós! ¡Ataquen, ataquen, 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 ataquen! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo no me voy a morir! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir, señor! ¡Esperado! ¡Ya, ya! ¡Ataquen, ataquen, ataquen! ¡No me voy a morir! ¡Ataquen a este man, ataquen a este man! ¡Venga! ¡Le tiran, te ginen a tanatos! ¡No se puede curar! ¡Ataquemos, ataquemos, ataquemos, ataquemos! ¡Ataquen, ataquen! ¡Son cuarenta y tantos segundos! ¡Pero limpien minions, porfi! ¡Sí, ya se, porque los de atrás ya están muertos! ¡Ay, putos 22 segundos de la nubis! ¡Joder! Es mucho tiempo ese cabrón Ok, es muy poco tiempo, más bien Ya va a salir, de hecho ¡Tienen una pequenna andaquen minions! ¡Tienen una andaquen minions! ¡Tienen un alineador! ¡Se pego un minion, eh! ¡Lo tienen atrás! ¡Nos se va a morir, dale! ¡Salta, salta, salta, dale! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta! Este regresen, eh, porque si los mata la nubis, no... ¡Acuérdate que tiene un link! ¡Acuérdate que tiene un link! No, pero uff Ajax Porque nos odia el juego Deberías recordarlo Ajax Puta madre, 36 segundos No se vamos a poder defender con 3 huellas 30 segundos 30 segundos, Anubis, Jaws o Blink No, es que le hago con Tratos Si, Tratos es el pedo 20 segundos, 23 18 17 Cuida, ojo con la ulti de Tratos Si, si, si Estoy viendo el cielo, estoy viendo el cielo Vale, vale Uy, ulti de Tratos, ulti de Tratos Este men Este men Puto Tratos Quería el Anubis, vale No, no, no Que Tratos no le pegue Ah, puta madre ¿Por qué, amigos? Que el Anubis, que el Anubis iba a ir por el titán Ajax, estoy muy decepcionado de tu desempeño en esta partida, amigo mío Lo cierto, señor Van a ir de los dos por el anti-healing, ¿saben? Yo ya tenía anti-healing No es cierto Ve, ve mi bull Ve mi bull A ver, cuando yo presioné eso no tenían anti-healing Sí, cuando dijiste que voy a presionar, ya tenía el primero de... ¿El cuán? ¿Quién? ¿Si tienes hasta el último, el divina, el divina, el divina, el runa divina? No, el último fue el anillo porque me compré starter Sí, pero cuando presioné, cuando presioné esta cosa, todavía no lo tenías finalizado Ya lo tenía No me quiero ir, señor Fenrir Madre mía Vamos a jugarlo otro día Ya acabo Ya me voy a bañar Ya tengo que ir ¿Ya? Ah, bueno Salve, entonces Terminamos igual, amigos míos No avanzamos ni una puta madre Bueno, avance un punto, un misero punto Ah, bueno, un punto Que es mejor que nada Ya, ahora